Dentro de las más de 500 camadas que existen en el estado, una de las que más ha sobresalido en los últimos años es la camada de flor de chautenpan, que previo al inicio del carnaval del 4 al 7 de enero se prepara para bailar. Esta camada es integrada en su mayoría por jóvenes, nació hace dos años ante la necesidad de conservar esta tradición y a pesar de su corta experiencia, el año pasado logró el primer lugar en danza y vestuario a nivel estatal, habla María de la Cruz Márquez Meneses, fundadora de la camada. Bueno, todo es porque queremos ser partícipes de nuestras tradiciones, esa es la principal inquietud, después pues la familia, mis hijos, les gusta mucho, planeamos participar, integrar una camada y bueno, invitamos a gente joven y se dio el proyecto y afortunadamente con mucho éxito. Cada paso, cada compás es ensayado una y otra vez por las 40 parejas, aumentando año con año, ya que en el 2015 fueron 28, son 10 ensayos los que se tienen con música en vivo, así como las presentaciones y aunque el gasto es oneroso, ellos no paran de bailar. Como integrantes los niños gastan 6.500 porque pagan parte de la música, las niñas gastan su vestuario que ahorita está en 4.500 por el tipo de bordado y nosotros de música a nivel general y total se hace un gasto este año de 144.000 pesos, entonces pues tenemos que captar dinero de las bailadas que se hacen en los domicilios y de los jóvenes que hacen su aportación. Niñas y niños de 12 años hasta jóvenes de 30 a 40 han dedicado su vida al carnaval, como Brenda Evelyn Díaz, quien lleva 8 años bailando. Porque, pues, es una tradición muy bonita que nos van inculcando desde que somos pequeños y pues en mi caso mi mamá bailaba carnaval y pues yo la veía y me gustaba mucho como bailaba, entonces pues cuando ya estaba más grande dije pues yo voy a bailar carnaval, entonces desde los 7 años estoy empezando a bailar carnaval y desde ahí hasta ahorita que tengo la edad de 15 años. Esta camada se presentará el 7, 8, 9 y 21 de febrero en las calles de Chautempan y en el centro de la capital su presentación será el martes 9 del mismo mes. Leonel López, Sistema de Noticias.